Hello familia, buenos días y bienvenidos a otro vídeo. Les cuento que este es uno de los vídeos más importantes pero seguramente va a ir más dirigido a las personas que ya se encuentran aquí en Italia y es sobre cómo conseguir tu licencia de conducir para poder manejar libremente en este hermoso país. Siento que conseguir una licencia de conducir aquí en Italia es una de las cosas más importantes por dos razones. La primera de todas es porque a pesar de que el transporte público es muy interesante, muy bueno, económico incluso y te permite trasladarte de una manera súper rápida a largas distancias de un lugar a otro, para las personas que ya cuentan con familia o están viviendo de forma independiente de hacer las compras por ejemplo o dejar a los niños es tan importante y necesario contar con un auto que creo que te obtener una licencia es una necesidad básicamente. Y la segunda razón es por el tema del trabajo. Aquí en Italia muchas empresas te piden que seas auto munito, que quiere decir una persona que ya tenga con licencia de conducir que pueda transportarse y esto con el objetivo de que los trabajadores puedan llegar a tiempo a su sedes de trabajo. Entonces si ustedes cuentan incluso con una licencia de conducir aquí en Italia y están buscando trabajo coloquen la palabra auto munito y esto les va a hacer un plus seguramente el momento que ustedes estén postulando. Ahora sí comencemos con este vídeo. Como ya les he ido adelantando en este vídeo vamos a hablar de cómo conseguir una licencia de conducir aquí en Italia, ya que hoy vamos a hablar sobre este tema que es sumamente importante la patente italiana o mejor dicho en español la licencia de conducir aquí en Italia. Vamos a hablar sobre los requisitos y cuáles son los procesos para poder obtenerlo. Así que sin más preámbulos empecemos el avión. Ok, como ya les he ido adelantando la importancia de tener licencia de conducir aquí es muy muy importante, es casi fundamental para poder principalmente obviamente movilizarse, hacer compras, ir a cualquier lugar e incluso es importante como les he comenzado a decir para el tema del trabajo. Hay muchos muchos trabajos en donde te piden que seas auto munito que básicamente como les decía es una persona que ya tenga con licencia de conducir y bueno incluso muchos sueldos pueden variar de uno al otro justamente por esta característica de la persona que está aplicando. Definitivamente te va a ser una persona mucho más independiente, te va a hablar con muchas comodidades, en especial si vives en ciudades que tienen muy pocos accesos al transporte público. Para empezar la cosa más importante es la elección de la escuela de manejos. Antes de obtener una licencia debes de investigar las diferentes escuelas de manejos cercanas a donde tú vives y la elección puede variar según el precio, la distancia e incluso hay empresas que te aprecien paquetes. Te recomiendo bastante que averigües distintas escuelas de manejo. Mientras más escuelas de manejo averigües más opciones vas a tener para poder escoger la escuela que más te convenga. En este caso te recomiendo que sea una escuela muy organizada y que sea también seria que desde que ingreses al establecimiento sepas que te van a atender muy bien. Ahora, ¿cuáles son los documentos necesarios? Una vez cuentes con la escuela de tu elección, la cual has escogido, en la misma escuela te van a indicar qué documentos exactamente vas a necesitar. Seguramente entre estos documentos van a ser la carta de identidad, los documentos fiscales, te pueden pedir incluso dos fotografías, un certificado médico y tal vez sí o no te puedan solicitar una carta de antecedentes penales. En algunas escuelas he escuchado que sí son obligatorios. Además, deberás realizar un pago de una tarifa de inscripción. Respecto al estudio de la teoría para poder aprobar tu examen, después de la inscripción te van a brindar un libro. Incluso hay muchas escuelas que te van a brindar una aplicación, es decir, algunas credenciales, usuario y contraseñas para estudiar la teoría de manejo. También tendrás un acceso a una sala, puede tener computadoras en la misma escuela para que puedas practicar para esos exámenes. He visto incluso muchas personas que estudian tanto con el libro como con las aplicaciones que puedas descargar tú mismo en tu celular. En este punto te recomiendo bastante que uses el método que a ti más te convenga. Si de ti te ayuda bastante estudiar con el libro, pues que lo utilices. Si te ayuda bastante estudiar con el aplicativo, pues lo utilices. Ya que muchas personas consideran que la parte teórica es la parte más difícil de poder rindir tu examen aquí en Italia. Con respecto al tema de la preparación para el examen y la teoría, una vez que hayas estudiado para la parte teórica deberás inscribirte para el examen de teoría. La escuela te va a programar la fecha y según tu disponibilidad te van a dar opciones para elegir la fecha que más se acomode a tus necesidades. En este caso lo que yo más te recomiendo es que tomes los exámenes lo antes posible, ya que la información la tienes fresca y eso te va a ayudar a rendir mejor tu examen de manejo. Esto es lo que yo recomiendo, pero eso obviamente va a depender de ustedes, de la fecha y disponibilidad. Ahora hablemos un poco más sobre el examen de teoría. El día del examen debes estar confiado y tranquilo, que los nervios no jueguen en tu contra. Recuerda que hay un puntaje mínimo que debes alcanzar para poder figurar como una persona aprobada, es decir, hay un puntaje mínimo para que tú puedas pasar este examen. Respecto al examen práctico, después de haber aprobado este examen de teoría deberás realizar las clases prácticas obligatorias. Sí, no te puedes escapar de esto. La escuela usualmente cuando te inscribes a clases de manejo en la misma escuela te proporcionan un paquete tanto de horas y de prácticas. Estas clases las debes hacer con una persona que esté calificada para que puedas, para que tú puedas tomar el auto y puedas manejar por las pistas italianas. Las horas de prácticas pueden variar según cada persona. Con respecto al examen de manejo, después de completar las horas obligatorias de práctica, la escuela de manejo te va a hacer el examen de manejo. Según las regulaciones del ministerio de transporte, todos los aspirantes deben realizar al menos, cuanto menos, seis horas de prácticas con la escuela. Por ejemplo, según he escuchado, unas seis horas de práctica te pueden llegar a costar alrededor de 200 euros. Así que ya están advertidos, ahorren su platita. Sin embargo, también acá hay una cosa que podría o no pasarles a ustedes. Pueden requerir más horas de práctica dependiendo de sus habilidades individuales. Si ustedes ya han practicado, por ejemplo, estando en Perú, conozco personas que han tenido que practicar más de 12 horas, mientras que hay otras personas que con mucho menos horas han podido. Hay otras personas que 30 o 40 horas. Eso varía bastante dependiendo de la confianza que tengas con el auto, de si ya has manejado, por ejemplo, en Perú, yo he manejado. Y si te sientes confianza ya con las piezas aquí en Italia, esto va a depender de persona en persona. Pero lo que sí te van a pedir es que tengas cuanto menos seis horas de manejo aquí practicando con la escuela. Ese es un costo que tienes que tener en cuenta al momento de que vas a programar tus clases con la escuela, porque eso no es en bollo que sí o sí lo vas a tener que realizar. Con respecto a la preparación para el examen, antes de la fecha del examen te van a dar un documento en formato de PDF con las preguntas más frecuentes que te podrían aparecer durante el examen práctico. Esto te va a ayudar definitivamente para que tú te prepares y que puedas repasar todos los conocimientos que tú hayas tenido durante ese proceso de aprendizaje, como los documentos requeridos para la carta de circulación y la información importante que se encuentra en ella. Así que este documento lo tienes sí o sí que leer. Con respecto a la realización del examen práctico, el examinador te va a dar instrucciones y te puede pedir que realices diversas maniobras, como girar en una zona, estacionar en algún formato, por ejemplo la S, invertir la marcha y tienes que dar prioridades a las personas, a los peatones en general. También te puede evaluar tus capacidades para el tema de control de velocidad y seguir las normas de tránsito. Esta parte te puede poner muy nervioso, pero si ya lo has practicado antes con tu instructor, eso debería ser una cosa muy sencilla, así que no te preocupes. Y luego de pasar por todo este proceso inmenso de práctica, estudio, manejo y el examen, vas a seguramente obtener tu licencia de conducir. Sí, una vez finalizado el examen, el examinador te va a entregar un documento para que tú puedas firmar, en donde dice que felicitaciones, has aprobado tu examen y este va a ser el paso final. Después de esto, ya seguramente vas a poder manejar por las calles de Italia, incluso en algunas partes de Europa. Amigos, básicamente este es el paso a paso de cómo obtener tu licencia de conducir aquí en Italia. Esta puede ser una experiencia muy emocionante y llena de aprendizaje, pero recuerden que la licencia de conducir es muy importante aquí en este país, ya que brinda principalmente independencia y también por un tema de trabajo, oportunidades. Los animos a que se preparen, que lean todo adecuadamente de la forma más a conciencia que ustedes puedan tener, que estudien las normas de tránsito, que practiquen lo suficiente, si sienten que algo no les ha quedado claro, que pregunten antes de realizar los exámenes y que definitivamente no tengan miedo. O bueno, si tienen miedo que eso no los paralice, que no los detenga, ustedes de todas maneras van a poder tener este examen, esta licencia de conducir. Y por mi parte espero que este vídeo les haya sido de mucha ayuda, que puedan más o menos tener una noción de lo que es poder obtener una licencia de conducir aquí en este país. Y si tienen alguna pregunta, ya saben, me lo pueden dejar en los comentarios. Yo muy con mucha paciencia, con mucho amor, les voy a poder resolver si tienes alguna duda. Y si ustedes han tenido una licencia de conducir estando en Perú, no se preocupen, es mucho muy similar aquí. Y bueno, digo que mucho muy similar aquí, porque aquí en Italia los autos no vuelan, no son de la NASA, no es que utilicen un combustible distinto. El idioma es un factor que definitivamente ustedes van a tener en cuenta el momento de estudiar, pero no es algo del otro mundo, es solamente que ustedes estudien, que practiquen, que se tomen el tiempo, que trabajen a conciencia. Y estoy muy segura que con todos los conceptos que les van a brindar en la academia, en la escuela, y con toda su preparación lo van a poder lograr. Si ustedes tienen esta meta, si ustedes tienen este sueño, que nadie les diga que es imposible, que nadie les ponga su link, propias limitaciones a ustedes, yo sé que ustedes lo van a poder lograr. Y como ya les dije, si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren que enfatice sobre las aplicaciones, me los dejan saber. Y yo les puedo hacer un vídeo aparte sobre este tema en particular. Espero que les haya gustado el vídeo. Si fue así, no se olviden de dejarle el like, suscribirse, y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Chao.